Si toco tu puerta, si me la dejas abierta No me frenes, estoy flasheando con vos Sé que viajo mucho, me entretiene lo que escucho No te frenes, sigo flasheando con vos Tengo un buen ambiente en capital, hago unas canciones y fumo más Y no me importa Sé que me pensás cuando salís y que un pucho te pone feliz Y no te importa Me muevo diferente, siempre me gusta otra gente Pero yo voy de la mano con vos Sé que a vos te gusta y a mí tampoco me asusta Pero yo ando colgada con vos Tengo un buen ambiente en capital, hago unas canciones y fumo más Y no me importa Sé que me pensás cuando salís y que un pucho te pone feliz Y no te importa Quiero ser tu amor Pelearme con vos Y despertar al lado tuyo Quiero ser tu amor Pelearme con vos Y despertar al lado tuyo Quiero ser tu amor Pelearme con vos Y despertar al lado tuyo Bueno, ya estáis de libre